A ver, nos quedamos ayer en mapas mentales hasta neoplasias, vamos a ver ahora el mapa mental de politraumatismo y la primera parte de trauma abdominal. Ok, este es el mapa mental, la información, un mapa con esquemas que muchos de ustedes ya conocen y en el que la parte central es el lado derecho que abarca casi todo el mapa que corresponde al manejo inicial del politraumatizado y a las conductas que se suele tener, el algoritmo de manejo, la toma de decisiones ante un trauma abdominal. Ok, empezamos recordando que el politraumatismo se define, y esto es definición de la OMS, como dos o más lesiones en un mismo accidente, vamos a completar si quieren acá, en un mismo accidente y que al menos una de esas lesiones, una, no necesariamente las dos, una de ellas ponen en riesgo la vida, ok. Esa definición la tienen que conocer, si de hecho se ha preguntado una vez, pero hay que manejarlo. Ahora, los pacientes politraumatizados en general se les considera que tienen una inmunidad disminuida, un politraumatizado en general es un inmunosuprimido, ¿cierto? La, el politraumatismo tiene una, dos fases, dos fases bien conocidas, una de ellas, la primera fase corresponde a la fase de EPP y la segunda fase corresponde a la fase de FLOW o FLUJO. La fase de EPP corresponde a la fase temprana, de respuesta al trauma, la fase inicial, en la cual hay liberación, inicialmente disminución del gasto cardíaco y luego hay liberación de adrenalina, liberación de corticoides, etcétera. Pero principalmente es una fase temprana en la cual hay una respuesta inmediata al trauma. Luego viene ya a la fase de FLUJO en la cual ya todo el, el, el organismo se va estabilizando, ¿no? El tiempo aproximado que dura la fase de EPP es aproximadamente unas 48 horas, puede ser más o puede ser mucho menos incluso dependiendo de la severidad de la lesión, ¿ok? Listo, es la fase inicial. Aquí lo que quiero que tengan en cuenta es cómo se define un paciente politraumatizado en general. Ahora, hay una pregunta que suele hacerse con cierta frecuencia, bueno, no tanto en los exámenes sino en las rotaciones y demás, así que amerita comentarlo. No olviden que en general todo paciente politraumatizado tiene que ser estudiado completamente. A todo paciente politraumatizado se realizan tres radiografías básicas. No significa que sean las únicas que se les tiene que hacer porque las radiografías van a depender del tipo de, del tipo de lesión que tenga. No olviden que debe ser una radiografía cervical, de la columna cervical, una radiografía de la parrilla costal, pero a veces no lo suelen mencionar como parrilla costal y a veces las respuestas vienen como simplemente tórax. Es válido, ¿ok? Es válido. Pero lo que buscamos es precisamente la parrilla costal, en la cual podemos tener imágenes de los campos pulmonares. De cualquiera de las dos formas puede venir. Y una radiografía de pelvis. Todo paciente politraumatizado debe ser valorado en esos tres puntos como mínimo. Es cierto que además se puede tomar radiografías craneales, ya la columna lumbar, radiografías de fémur, etcétera, pero son las tres radiografías mínimas que todo paciente debe tener, ¿ok? Muy bien. Ahora, todo paciente politraumatizado debe ser tratado inicialmente en base a esta secuencia, al ABCDE, ¿ok? Y aquí quiero comentar algo que le he dejado para esta parte de mapas para que genere más claridad, ¿ok? El concepto, el famoso concepto de la X. Quienes han llevado algunos protocolos, no de ATLS, sino de PHTLS, de repente, y otras guías, deben haber notado que algunas secuencias incluyen la letra X primero. Esto está en constante evolución, ¿no es cierto? De hecho, siempre hemos comentado que antes el RCP era ABC y luego se ha convertido en CAB, etcétera. Igual esto también tiene evolución. Dejo el X un momento ahí para hablar del ABCDE. Es la forma que más conocen. La secuencia de atención inicial del politraumatizado incluye primero siempre el manejo de la vía aérea, permeabilización de la vía aérea, con su respectiva estabilización de la columna cervical, AD airway, ¿no? Luego viene la B que representa a una inspección minuciosa del tórax. Hay que descubrir el tórax y valorar una adecuada ampliación, simetría, etcétera. Se puede valorar incluso la frecuencia respiratoria. En el C se valora la circulación, el pulso, el llenado capilar, ¿ok? Aquí en el C usualmente se hablaba de hemorragias severas. De hecho, así lo hemos comentado incluso en la guía teórica, ¿no? En la C se valoraba la presencia de hemorragias severas y se generaba alguna compresión, ¿verdad? En el C, una forma indirecta de valorar un mal estado de circulación es una disminución del estado de conciencia. Ojo, no es valorar el Glasgow, el Glasgow se hace en el D. En el C se valora el estado de conciencia, porque un estado de conciencia alterado ya puede significar de forma indirecta una alteración en la perfusión sanguínea, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tiene que ver con la circulación, con la perfusión en sí. El D se refiere al déficit de la disfunción neurológica. Aquí sí, esto no ha cambiado, se valora el Glasgow o las pupilas. Y en el E tampoco ha cambiado, se expone completamente al paciente, se le desnuda para ver que haya, si ya no hay alguna lesión importante que nos esté pasando. Y luego siempre hay que terminar cubriéndolo, abrigándolo para evitar hipotermia, ¿no es cierto? Ahí termina todo. Entonces, lo primero clásicamente se ha dicho vía aérea, con valoración de inspección del tórax, evaluación del tórax, la respiración, evaluación de la circulación, evaluación neurológica y examen físico general. Ahora, algunas guías, porque digo no todas, ¿ah? No todas incluyen de forma inicial a la X. ¿Qué significa X? A X se le ha dado de forma, de acuerdo a la traducción se le ha dado diferentes interpretaciones, pero en general se refiere a sangrado extremo. De hecho, la X de extreme, ¿no? Extreme y además la X de exsanguíneo. Quiere decir un sangrado extremo. Significa que algunas guías consideran que antes incluso que permeabilizar la vía aérea, hay que valorar y controlar sangrados extremos. Por eso la X de extreme. Entonces, aquí lo que antes estaba en la C, que las hemorragias se valoraban después de vía aérea, después de la respiración, se está considerando. Hay mucha tendencia y ojo que tanto las PHTLS y demás son guías privadas, ¿no es cierto? Que algunos pueden tomar en cuenta como otros no. Pero les estoy diciendo a lo que viene la tendencia. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos pacientes mueren en el momento inicial del trauma, no tanto por falta de aire, sino porque sus sangrados profusos no fueron atendidos. Pero ojo, no estoy hablando de que le sangró, no sé, le sangró la uña, le salen por la nariz. No, estamos hablando de lesiones severas. No sé, la yugular, la carotia, hasta este ataque chorrea, un daño en el abdomen que evidentemente está saliendo con un sangrado profuso abundante, que el cual hay que comprimir de forma inmediata incluso antes de permeabilizar su vía aérea. ¿Ok? Entonces, y ustedes van a decir, ¿y cómo reconozco si la pregunta me está llevando a eso? Lo va a decir, la pregunta lo va a gritar a los cuatro vientos. Si en alguna pregunta les dicen, ¿cuál es la primera medida a tomar en X caso? Y por ahí una de las claves dice, hemorragias severas, la palabra severa, la palabra extrema, la palabra profusa, eso les está diciendo claramente, por favor, márcame, 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 incluso antes de colocarle un collarín cervical. Entre que le están colocando el collarín cervical, probablemente ya se desangró, perdió medio litro más de sangre y puede morir el paciente. Por lo tanto, aquí se trata, ustedes no van a saber si el que les puso la pregunta sigue PHTLS o sigue otra guía o sigue otra norma, pero si la pregunta les está priorizando con su forma de redacción y demás, el sangrado, entonces significa que quien les está haciendo esta pregunta está considerando a la X primero, ¿ok? Muy bien, espero que esto esté claro. Si es que no habla en ninguna parte de hemorragias importantes masivas, entonces claramente es la forma clásica de respuestas y primero su vía aérea y su columna cervical, como se escribe en el 99.9% de preguntas, ¿ok? Muy bien, ese es el significado de la X, porque es un concepto no muy antiguo, pero que ya está tomando bastante fuerza, ¿ok? En la mayoría de guías en el mundo. Listo. Ya está. Esto con el X, A, B, C, D, E, el resto no cambia, A, B, C, D, primero vía aérea, al final termina cubriendo al paciente, ¿no? Cuando estudian ya el trauma abdominal en sí, hay varios signos clínicos y estudios que tienen que tener en cuenta, aquí vamos a repasar algunos detallitos. Clínicamente se puede ver las equimosis, los hematomas, equimosis en el abdomen. No olviden que el hematoma y la equimosis periumbilical corresponde al signo de Cullen, ¿ok? Y la equimosis, los hematomas en los flancos, en los costados, en ambos lados corresponde al signo de Gray Turner. Ambos muestran indirectamente que hay una lesión importante dentro del abdomen. Usualmente el signo de Cullen representa el hemoperitoneo, es decir, sangre en la cavidad peritoneal. Y usualmente Gray Turner representa sangre en el retroperitoneo, ¿ok? Muy bien, el signo de Kerr, también deben recordarlo, el signo de Kerr es la, es el dolor en el hipocondrio derecho, izquierdo, perdón, que se irradia hacia el hombro izquierdo. Entonces hay un trauma abdominal, ven una dolor en el hipocondrio izquierdo, en el lado del vaso, que se irradia hacia el hombro, tienen que pensar de todas maneras en trauma de vaso, como gran probabilidad, ¿no? Dentro de los estudios diagnósticos siempre deben recordar a los dos estudios que se hacen en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿ok? Que son los que vale la pena siempre recordar por sus características, ¿ok? En principio el FAST o EcoFAST y el lavado peritoneal diagnóstico, ambos son estudios que se hacen en pacientes hemodinámicamente inestables porque son estudios rápidos, ¿cierto? Rápidos, bueno, de hecho la ecografía, el FAST es un poco más rápido que el lavado peritoneal, pero en todo caso estudios que se pueden hacer incluso en la misma emergencia. El FAST busca líquido libre, no busca otra cosa, no busca diferenciar sangre de líquido intestinal, de bilis. Ahora, si lo pueden hacer por las, si son ecografistas muy bien entrenados y pueden diferenciar bien la ecogenicidad de diferentes tipos de líquidos, bacán. Pero el objetivo es básicamente buscar cantidad de líquido, líquido libre, donde en el espacio pericárdico, perihepático, periesplénico y pélvico, las cuatro P. Pericárdico, perihepático, periesplénico y pélvico, ¿ok? Hay un concepto adicional que corresponde al FAST o Extended FAST, en la cual se busca un quinto lugar, los campos, las bases de los campos pulmonares, evidentemente buscando hemotórax, ¿cierto? Pero es el FAST, el Extended FAST. Normalmente son cuatro puntos, pero podría agregarse un quinto lugar. Listo, el objetivo es buscar líquido libre. Ojo que solo por el hecho de encontrar cierto volumen de líquido libre no significa que se tenga que operar. La decisión de cirugía o no cirugía depende sobre todo de la clínica del paciente. Y ahorita unos conceptos que ahorita vamos a recordar. El lavado peritoneal diagnóstico tiene como criterios de positividad, bueno, para empezar, es un catéter que se coloca aproximadamente a dos centímetros por debajo del ombligo, inferior al ombligo, a dos centímetros del ombligo. En el caso de las gestantes, un datito un poco rebuscadito, en el caso de las gestantes, ese catéter se introduce dos centímetros por encima del ombligo, por evidentes razones, ¿no? ¿Que se puede hacer en gestantes un lavado peritoneal diagnóstico? Sí se puede, se puede. O al menos se hacía antes, ¿no? Antes de que las ecografías y resonancias y demás estudios estén disponibles. Bueno, dos centímetros del ombligo, los hallazgos, los criterios de positividad de un lavado peritoneal diagnóstico, ¿cuáles son? Para empezar, un volumen de sangre elevado, mayor o igual a 10 mil, la aspiración de más de 10 mililitros de sangre de cavidad abdominal. Si eso se envía al laboratorio, la aspiración, el recuento celular debe indicar mayor o igual a 100 mil eritrocitos o glóbulos rojos, mayor o igual a 500 leucocitos, más de 175 unidades internacionales, mayor o igual, unidades internacionales de amilasa, 175 unidades internacionales, ¿ah? De amilasa, presencia de bacterias, presencia de bilis, etcétera. Pero estos son los criterios principales. El hallazgo de estos criterios, eso sí es indicación quirúrgica, porque nos está diciendo que la sangre que está perdiendo el paciente es abundante, ¿ok? Muy bien. Esto respecto a las características clínicas y a los estudios que se pueden realizar en el trauma. Ahora, la parte probablemente más importante, ojo, les dije en un inicio, la más importante es esto, esto, el manejo inicial y luego esto, ¿cierto? Bien, el trauma abdominal puede dividirse en abierto o cerrado. Puede ser dos tipos, abierto el, abierto el, el que se ocurre por arma blanca, estamos hablando de cuchillo y arma de fuego, el pasto, ¿cierto? El órgano más lesionado dice que es el intestino delgado, en general de los traumas abiertos, sí, pero si son, si son más precisos, en caso de arma blanca es el hígado y en caso de arma de fuego, ahí sí es el intestino delgado, voy a hacerlo de rojo, ¿ok? Hígado e intestino delgado respectivamente. Ahora, cuando hay una lesión por arma blanca, por cuchillo, lo primero que tienen que ver es si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o estable. Generalmente los pacientes que están hemodinámicamente inestables de por sí es criterio de cirugía, lo han acuchillado y está inestable, se opera. Para esto quiero hacer un pequeño, acá, paréntesis. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los criterios quirúrgicos clínicos? Son varios, pero siempre les he dicho cuándo operar, cuando hay inestabilidad, cuando hay perforación o penetración demostrada o cuando hay signos de peritonitis, ¿ok? Entonces, cualquiera de los tres son criterios quirúrgicos. Si está inestable, va cirugía. Pero si está estable, hay que explorar la herida. Acuchillado con buenas funciones vitales, está tranquilo, se explora la herida. Si la herida es penetrante, cumple con el criterio de perforación, ¿no es cierto? Penetrante, llega a la cavidad abdominal, se opera. Pero si es superficial, no se opera, usualmente va observación, ¿ok? Bien, eso con los acuchillados. ¿Inestables se operan o cuando los hayan perforado? Si está estable, se explora la herida y si es superficial, se observa. Fácil, ¿verdad? Si es por arma de fuego, la gran mayoría de los baleados, casi todos, van a cirugía. Casi todos. De hecho, una pregunta de lesión por arma de fuego, no la deben leer muchos y es muy probable que sea arma de fuego. Sin embargo, algunas lesiones por arma de fuego pueden requerir solo observación, por eso está con puntos suspensivos, ¿no? ¿Cuáles? Tiene que cumplir para empezar con estos tres criterios, o sea, perdón, debe evitar estos tres criterios. ¿Qué sería? Cuando se observa, cuando el paciente está estable, cuando no hay signos de perforación o cuando no hay signos de peritonitis, ¿ok? Listo. Entonces, cuando una lesión por arma de fuego se demuestra que tiene las funciones vitales en buen estado, ¿ok? Buena presión, buena frecuencia cardíaca, etcétera, y no ha perforado, es una forma de decirlo tangencial, entonces pueden considerar la posibilidad de observar al paciente porque está estable, no ha perforado y no hay peritonitis, ¿ok? Pero las preguntas tienen que ser muy claras con eso. Usualmente usan el término tangencial. Podrían decir también las preguntas que el orificio está en el mismo cuadrante que el orificio de salida, está al costadito. Es una forma de decir tangencial, porque si ya ha atravesado todo el abdomen, entra por un flanco, sale por el otro, etcétera, ya es muy probable que sea una lesión severa, ¿ok? Muy bien. Ahora, esto con el trauma abierto. En el caso del trauma cerrado, hay lesiones estables y lesiones, traumas estables o traumas inestables. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, luego de un trauma cerrado, acuérdense que los traumas cerrados ocurren sobre todo por accidentes de tránsito, ¿ah? Si se encuentra hemodinámicamente estable, es poco probable que se tenga que operar, ¿no es cierto? La mayoría va a observación. Algunos pacientes, no todos, en el transcurso de la observación pueden tener alguna sintomatología y duda diagnóstica que requiera una valoración más extensa y ahí se hace una tomografía. La ventaja de hacer tomografía acá es que el paciente, como está estable, puede tomarse su tiempo de hacer un estudio muy completo, ¿cierto? El problema es cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable. Siempre, ante todo paciente hemodinámicamente inestable, tiene que hacer reposición de fluidos. Acá arriba también, ¿ah? Ojo, ¿ah? Acá también, donde hay arma blanca y esto, hay que reponer fluidos, por supuesto, pero en general se va a operar. Entonces, si la respuesta a los fluidos en el trauma cerrado es negativa, administran cristaloides y no recupera su presión, sigue con trastorno del sensorio, etcétera, tienen que operarlo con mucha urgencia, porque la velocidad con la que está perdiendo sangre es más rápida que la velocidad con la que ustedes pueden reponer fluidos, ¿verdad? No olviden que cuando hay pérdida de fluidos, se debe administrar cristaloides en principio. Cristaloides. Y si no hay cristaloides, y si no mejora con cristaloides, lo que sigue es paquete globular, ¿ok? No se pone plasma, no se pone coloides, no se pone otro tipo de expansores de volumen, básicamente cristaloides o sino paquete globular, y si no tienen pruebas cruzadas, la sangre debe ser ORH negativo, ¿ok? ORH negativo. Si es que no logran tener por el tiempo pruebas cruzadas o pruebas de compatibilidad. ¿Listo? Y se opera el paciente. Ahora, si hay respuesta a los fluidos, que es lo ideal, logran estabilizar, recuperar al paciente, no significa que le están solucionando el trauma, simplemente que están ganando tiempo, nada más, cuando hay buena respuesta a los fluidos acá. En ese caso, deben hacer una ecografía o un lavado peritoneal diagnóstico. Entre los dos, la prioridad siempre va a ser hacer una ecografía porque es menos invasiva, es más rápida, es más fácil, todo el mundo lo maneja, etc. ¿Ok? Cuando hay una ecografía, si la ecografía es positiva, entonces, positiva líquido libre, no olviden que vino inestable, no lo están operando por la ecografía positiva, sino porque vino inestable, entonces lo tienen que operar. Si la ecografía o el lavado peritoneal diagnóstico son negativos, entonces ahí sí hay un problema, tienen que estudiarlo mejor y dado que han podido recuperar su estado hemodinámico, pueden hacerle una tomografía porque han logrado estabilizar un poco. ¿Ok? Ya si la tomografía sale positiva y harán una laparotomía y si la tomografía sale negativa, considerarán la posibilidad de otra zona donde esté perdiendo sangre, generalmente aquí hemos conversado, que se puede deber a fracturas de fémur. Hay que tener ese diagnóstico probable. Bien, no olviden que el órgano más lesionado en el trauma cerrado, que es accidentes de tránsito, generalmente, o caídas, golpes, es el vaso y el hígado. Ahora, el problema acá con el vaso y el hígado es que la diferencia de porcentajes es tan mínima y son tan parecidos que no deberíamos hablar cuál es el primero o el segundo. De hecho, ATLS menciona siempre al hígado, al vaso como primer lugar. Up to date también. Sin embargo, las diferencias son como que 51 y 49 por ciento, ¿no? Por exagerarles. Pero es muy cercano. De hecho, en algunas revisiones sí encuentran al hígado como órgano más lesionado. Lo que sí históricamente se ha encontrado que el hígado, por el tamaño, el volumen que tiene y la pérdida masiva de sangre que puede generar, puede llegar a mostrar mucha más inestabilidad hemodinámica, al menos incluso más rápido. Eso puede ser. Sin embargo, el vaso está, si la pregunta es directa, usualmente el vaso es el órgano más lesionado, al menos desde el punto de vista teórico. ¿Ok? Listo. Cuando se hace la parotomía, no olviden que las incisiones que se prefieren en trauma son las incisiones medianas, supra e infraumbilicales, para eviscerar todo el contenido abdominal y poder explorar la posibilidad de lesiones, sobre todo cuando es arma de fuego. ¿Ok? Las incisiones medianas. Muy bien. Acá, por favor, quiero que siempre se acuerden, cuando estén así en crisis y no sepan qué responder ante una, qué le hago a este paciente, tengan en cuenta esa nubecita. ¿Cumple con esos criterios para operar? O cumple con estos criterios para estar en observación. ¿Ok? Les va a solucionar la vida, les va a dar una luz, así en medio de la oscuridad, esos criterios que son tan sencillitos. Listo, doctor. Entonces, con esto tenemos revisado la parte de trauma, el enfoque general, el manejo inicial y la toma de decisiones específicas en trauma abdominal. ¿Ok? Vamos ahora a la segunda parte de trauma, que ya es en realidad algo más informativo que ustedes podrían leerlo. De hecho, vamos a dar algunos comentarios, unas aproximaciones generales. Esta es la clasificación resumida, porque ustedes cuando han visto sus tablas de clasificación, la descripción de cada uno de los grados es mucho más extenso. Esto es un resumen con las palabras y datos clave que les pueden preguntar. No es muy común que pregunten sobre qué grado es tal tipo de lesión. De hecho, es un poco más común qué decisión toman ante cierto tipo de trauma. Esa forma de pregunta es un poco más común. Sin embargo, hace muy poquito vino una pregunta que me parece que tenía que ver con la lesión del hígado, una descripción de una lesión del hígado y qué grado es. ¿No? Esto no es muy común, pero ya ha pasado. Así que sí vale la pena tener datos clave para reconocer la clasificación del trauma abdominal. ¿Ok? Bien, como ven, la mayoría de órganos tienen 5 grados. El grado 5 casi siempre tiene que ver con la devascularización. El que tiene 6 grados es el hígado por su tamaño y su complejidad. ¿Ok? Lo he desagregado acá para tener cierta información, para agregar algunos datos. Recuerden que en el trauma de hígado, el trauma de hígado puede tener hematomas. El grado 1, hematoma grado 2, hematoma grado 3, hematoma grado 4. Hasta el grado 4 llegan los hematomas. Y la diferencia está en lo siguiente, hematoma en menos del 10% de la superficie, hematoma entre el 10 y 50% de la superficie, hematoma de más del 50% de la superficie, un hematoma grande, extenso, ¿no? A lo largo de todo el hígado. Y grado 4, hematoma roto. Por lo tanto, los dos números nada más que tienen que tener acá en mente son 10 y 50. ¿Cierto? Grado 1, menos de 10%, grado 2, entre 10 y 50, grado 3 más de 50. Y bueno, el grado 4 ya es un hematoma roto, consangrado, activo. Si se acuerdan los dos numeritos que les da el rango, el intervalo, va a ser fácil construir esto. Igual. Abajo dice laceraciones. Y las laceraciones pueden ser de grado 1, de grado 2, de grado 3. Y ahora hablo de los demás. El grado 1 hace una laceración de menos de un centímetro. El grado 2, entre 1 a 3 centímetros. Y el grado 3, de más de 3 centímetros. Por lo tanto, aquí el intervalo que tienen que recordar es 1 y 3 centímetros. Se refiere a la profundidad. Grado 1, menos de 1. Grado 2, entre 1 y 3. Grado 3, más de 3 centímetros. Me parece que la pregunta que vi no hace mucho es, en un examen, es una de 5 centímetros. Que tenían que marcar, evidentemente, grado 3, ¿no? Me parece. Ahora lo vamos a revisar en el banco selecto. El hematoma roto, el grado 4, perdón, ya hace referencia a una disrupción de parénquima. Ya no es una pequeña laceración, ni chiquita, ni grande, ni muy profunda, ni nada de eso. En el grado 4, el parénquima está roto en menos del 50%. Es decir, afortunadamente, menos de la mitad del parénquima se ha roto. Y en el grado 5, más de la mitad del parénquima está dañado. Destrucción parénquimatosa mayor a 50%. Y el grado 6 ya es una abulsión, un daño, una ruptura del hilio hepático en este caso. ¿Ok? Listo. La pregunta es, en principio, que es poco común, pero tienen que saber estos datos. Ahora, la clasificación va más allá, ¿ah? Porque en realidad debe decir hematoma subcapsular, intraparenquimatoso, que involucra tal conducto, no sé, tantas cosas. No es necesario, o en todo caso, si quieren, ya pueden revisar las tablas completas que están en los cursos extensos ya, ¿no? Del anual y demás. Pero en todo caso, acuérdense los puntos clave, nada más, los numeritos. A estas alturas, con eso es suficiente. El tema es, y yo les decía hace un rato, ¿cuál es la pregunta común acá? ¿Cuáles de ellos se operan y cuáles no? A veces es un hallazgo tomográfico, y con tomografía pueden clasificarlo. A veces es un hallazgo quirúrgico, pero en general, ¿cuáles de ellos se tienen que resolver quirúrgicamente? Miren que no depende tanto de la severidad. Por supuesto que un grado 4, un grado 5, que ya se ha dañado el parenquimó un montón, es muy probable que lo tengamos que resolver quirúrgicamente, ¿cierto? Es muy probable. Pero no es el criterio principal. Siempre el criterio principal va a ser este de acá, ¿ok? Para abordar quirúrgicamente una lesión. Porque si les dice, el paciente tiene, según la tomografía, una lesión grado 2. 2, ¿ok? Y 2 o 3 ya, si quieren. Y está hemodinámicamente inestable, está agicárdico, hipotenso, no está mejorando, tienen que operarlo, ¿cierto? Ustedes dirán, pero si solo es grado 2, 3, es leve. No es una lesión tan severa, se va a autolimitar, pero está hemodinámicamente inestable. Prima siempre la clínica, ¿ok? Y al revés, voy a ponerles el mismo caso. El paciente se encuentra con, tiene una lesión de 2 centímetros de profundidad en el hígado, con un hematoma, un hematoma subcapsular de aproximadamente 50%, ¿qué sé yo? Y les dicen que el paciente se encuentra estable, tranquilo, buena presión, buen hematocrito y todo. ¿Lo operarían? Por supuesto que no, ¿cierto? Porque prima siempre el criterio clínico, ¿ok? Listo. Entonces, la decisión siempre va a ser hacia la clínica. Ahora, está claro, viendo solo las imágenes, que a partir del grado 3 en adelante, ya tiene más probabilidad de generar inestabilidad en el paciente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá vienen algunos criterios que tienen que tener en cuenta. Más que criterios, métodos, ¿no? El contener el sangrado del hígado es muy difícil por la doble irrigación que tiene, tanto de la vena porta como de la arteria hepática, etc. Y por eso es que hace un momento pusimos acá que el hígado causa gran inestabilidad. Tiene doble irrigación, doble vía, ¿no? Portal y arterial. Entonces, usualmente el hígado suele requerir en sus procedimientos quirúrgicos maniobras de control de daños. Dentro de ellos se encuentran la maniobra de Pringle. Bueno, antes de eso, ¿qué cosa es control de daños? Control de daños es un concepto quirúrgico en el cual se realizan procedimientos al paciente no de reparación, sino de hemostasia, control del sangrado y control de la contaminación. Cuando ustedes entran a una cirugía de control de daños, es porque están, lo que van a hacer es evitar que siga sangrando y evitar que se contamine, ¿ok? Punto. Esos son los dos objetivos de las cirugías de control de daños. Nada más. No se hacen reparaciones, no se hacen anastomosis, incluso muchas veces no se cierra la pared. A veces, ¿ah? La pared abdominal, estoy hablando, ¿ok? Este es el objetivo. Bien. Ahora, la cirugía de control de daños suele tener tres etapas. La primera etapa es la cirugía de emergencia, en la cual precisamente esos son los objetivos. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de cirugías de procedimientos de control de daños? La maniobra de Pringle. Algunos lo consideran y otros no. Nosotros lo vamos a incluir. La maniobra de Pringle. ¿Qué es la maniobra de Pringle? Es la oclusión, la oclusión del pedículo hepático, la oclusión del ligamento hepatoduodenal. Y el ligamento hepatoduodenal, no olviden que contiene a la triada portal. ¿Y quiénes forman la triada portal? Vena porta, arteria hepática y vía biliar. ¿Cierto? ¿Y por cuánto tiempo se ocluye en Pringle? Por un máximo de 30 minutos. Máximo 30 minutos con intervalos de desclampaje de aproximadamente 5 minutos. Esto puede variar más o menos, pero sí necesita un tiempo aproximado de desclampaje. Otras maniobras de control de daños, aparte de la maniobra de Pringle, incluyen el empaquetamiento o taponamiento hepático o packing hepático. ¿Ok? Que es cuando agarran compresas grandes y comprimen, aprietan al hígado para que por compresión deje de sangrar. ¿Ok? El empaquetamiento es un proceso, un procedimiento que puede durar entre 12 horas hasta 7 días, incluso dependiendo de la severidad del paciente. Aquí se incluye en la colocación de silos, de bolsas de Bogotá. ¿Qué es la bolsa de Bogotá? Es un plastiquito, bueno, no es cualquier plastiquito, ¿no? Es un material protésico con el que se coloca para tapar la pared. Este es el hueco que le hacen al abdomen. También, para dejarlo abierto, le ponen un plastiquito ahí y lo unen temporalmente a la pared. Es para no tener que cerrar la pared y dejarlo cubierto, ¿no es cierto? Muy bien. Esto corresponde a la cirugía de emergencia, a la primera cirugía. Ahora, luego el paciente tiene que pasar a cuidados intensivos. Es la segunda etapa. Es la segunda etapa. Quiero hablarles un poquito de un concepto que no el... no sé, quiero ampliar esto. En la cirugía de emergencia, ya el Pringles está claro, es para controlar el sangrado, igual que el empaquetamiento y demás. La colocación de la bolsa de Bogotá es un procedimiento que se hace sobre todo, primero porque cerrar la pared abdominal puede ser... puede demorar, demorar. Y lo que no tenemos es tiempo, ¿no es cierto? Pero además ayuda a disminuir el síndrome compartimental. ¿El qué? ¿Síndrome compartimental en el abdomen? Sí. El síndrome compartimental en el abdomen, esto quiero que lo tengan claro, se define como la elevación de la presión intracompartimental por encima de 20 milímetros de mercurio. No lo confundan con el síndrome compartimental de las extremidades, en este caso de la pierna, en el cual el punto de corte es 30 milímetros de mercurio, ¿cierto? En el caso del abdomen, basta que uno o dos compartimentos abdominales ya tengan más de 20 milímetros de mercurio de presión, entonces esto ya se puede considerar un síndrome compartimental, ¿ok? La bolsa de Bogotá justamente tiene una de sus funciones es esta, porque cuando están poniendo gasas en el empaquetamiento, están llenando el abdomen, más el sangrado y el proceso inflamatorio y todo, puede haber un síndrome compartimental. Acuérdense de ese datito, ¿ah? Me he soñado que pueden preguntarles. En segundo lugar, luego de la cirugía de emergencia, viene el paciente en cuidados intensivos, cuidados críticos. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario hasta que el paciente se recupere. Y luego ya en tercer lugar viene la cirugía de reparación, ¿ok? Cuando ya el paciente está recuperado. Listo. Y los datos finales de esta parte. Control de daños, ya hemos visto que es todo este concepto, que como han visto es bastante amplio, ¿no? ¿Cuándo se hace? No basta con decir con que el paciente esté en mal estado. Hay criterios. Entre ellos, tiene que considerar a la triada de la muerte, la triada mortal, la triada letal. Letal, mortal, como quieran decirlo. Que son acidosis metabólica, hipotermia, trastorno de coagulación, coagulopatía. El paciente no coagula bien, no regula temperatura y está en acidosis. Este paciente está en muy mal estado, con un pronóstico decreciente. Por lo tanto, ese rato no se van a poner a hacer, ay, mira, hay que anastomosar, juntar esto acá, diseca. No, se hace lo que se puede hacer en poco tiempo, 30, 40 minutos como máximo. ¿Ok? Listo. Espero que hayan podido tener algunos datos adicionales acá. Y el grado 6 de abulción hepática es una lesión muy severa, ¿no? De muy mal pronóstico. O sea, el hígado podría terminar infartado, por eso está hasta de color plomo en el gráfico, y con muy, muy, muy mal pronóstico. Muy bien. Los demás, el grado 1, 2, 3, 4, 5 de vaso son similares. Vean que los hematomas, de hecho los voy a resaltar, los hematomas también son menos de 10% para grado 1, de 10 a 50% para grado 2, más de 50% grado 3, y hematoma roto grado 4. Es igualito al del hígado. Igualito. Y en el caso de las laceraciones, igual. Menos de un centímetro de profundidad grado 1, 1 a 3 centímetros de profundidad grado 2, más de 3 centímetros de profundidad grado 3, y listo. Y grado 4, disrupción del parénchima, más del 50%. Aquí el detalle es que el grado 4, 5 y 6 de hígado se transforman solo en dos grados, en 4 y 5 en el caso del vaso. Porque igual el grado 5 sigue siendo estallido esplénico, abulsión, lesión vascular, muy similar que el grado de 6 del vaso. Estos dos, el 4 y 5 de hígado, se han juntado en uno solo, en el grado 4. Que básicamente dice disrupción del parénchima, más del 50%, que equivaldría al grado 5 de hígado. ¿Ok? Pero en general, acuérdense de esos, los que les he resaltado, son los que con más probabilidad podrían preguntarles. Listo. Esto respecto a las lesiones del hígado. Las lesiones del páncreas, el páncreas, deben recordar, el páncreas está muy comprometido, sobre todo cuando hay lesiones en el epigastrio. ¿Ok? Cuando hay lesiones en el epigastrio, generalmente un rodillazo, lesiones por el timón del automóvil, por el timón de la bicicleta, etc. Suele lesionar no solo páncreas, sino también puede lesionar duodeno. Acuérdense, los grados, el grado 1 y 2, no tienen daño ductal. Por eso dice ahí, sin daño ductal, sin daño ductal. La S se refiere a sin daño, es decir que no hay daño. ¿Ok? 1 y 2 no tienen daño del conducto. La diferencia está que en el grado 1, el hematoma es chiquito, es un hematoma menor, y en el grado 2, es un hematoma mayor. Pero en ambos casos, no hay lesión de conducto. En el grado 3 y 4, sí hay lesión del conducto. Por eso se llama transección. Transección. En un caso, en el grado 3, es una sección distal, de la parte distal del conducto, y en el grado 4, es una sección de la parte proximal. Proximal se refiere a que está más cerca a la cabeza. Ahora, de hecho, que el punto anatómico que los divide, para hablar de distal y proximal, es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica pasa más o menos a la altura de la mitad del páncreas. Si está a la izquierda, es distal. Si está a la derecha, es proximal. Listo. Entonces, fácil, porque 1 y 2, no hay lesión de conducto. 3 y 4, sí hay lesión de conducto. Y el grado 5, es la lesión ya severa de la cabeza del páncreas, que incluye daño de la vía biliar distal, que incluye el daño del duodeno. Ya es un estallido, un estallido de la cabeza. Bien. En el caso del duodeno y del duodeno, del intestino delgado y del intestino grueso, es muy parecido, muy, muy, muy parecido a la clasificación. Vean que el grado 1 de duodeno, primero voy a hacer intestino delgado, intestino grueso, ya que es más fácil y más general. El grado 1 de intestino delgado y grueso, hace referencia a hematomas superficiales, o laceraciones parciales. Ok. Si esta es... Me salió chueco. Ya no se burle, ¿eh? Esa es la pared del intestino, las dos paredes, la pared de un lado, la pared del otro, con su respectiva irrigación y su respectivo mesenterio, ¿no? Ya. El grado 1, lo he hecho más grueso a esa pared por una razón, porque el grado 1 suele tener, puede ser hematomas, hematomas muy superficiales, o en todo caso, laceraciones parciales. ¿Ok? Roturitas. Como ven, no perfora, no penetra, no genera un daño a la circunferencia. El grado 2, si tiene lesiones de menos del... Laceración, herida, desgarro, de menos del 50% de la circunferencia. Es decir, si esta es la línea media, llega hasta acá. Ahí está, le hace una boca que sí perfora la pared, pero no llega a pasar más de la mitad. El grado 3, si va mayor o igual al 50%, y ya más grande. El grado 4, ya es una laceración total, lo secciona totalmente. Y el grado 5, no importa el tamaño de la sección, lo importante es que hay daño vascular. Aquí se seccionan los vasos sanguíneos y eso genera necrosis de todo un segmento. ¿No es cierto? Entonces es fácil la clasificación acá. Los procedimientos que se hacen acá en el grado 1, básicamente una rafía, un drenaje del hematoma si fuera necesario, o a veces simplemente no hacer nada, dependiendo del tamaño. El grado 2 y 3, se deben debridar los bordes. Debridar significa regular, afinar nada más, hacerlo más homogéneo, porque parecen unos dientecitos de cocodrilo. Debridación más rafía. ¿Ok? El grado 4 y 5, ya no solamente se debrida, sino tienen que hacer resección completa de segmentos. Ya sea en el caso del grado 4 o en el caso del grado 5, resecar todo el segmento que se ha necrosado. Ya no es debridación, sino resección. Con su respectiva anastomosis. No olviden que la decisión de colostomía, yeyunostomía y leostomía en estos casos básicamente tiene que ver con la decisión de ostomizar con el estado general del paciente. ¿Ok? Muy bien, el grado 1 en el caso del duodeno es muy parecido. Vean que la laceración de grado 2 menos del 50% igual que el otro. La laceración del grado 3 más del 50% igual que el otro. La laceración grado 4 más del 75% prácticamente total. Es prácticamente. Ahora, ¿por qué dice de 2? Porque en realidad esa es la clasificación de la segunda porción. Porque la tercera y cuarta tienen otra. ¿Y me tengo que memorizar todo eso? No, tampoco. Nunca tanto. Por eso les he puesto la segunda porción que es la que deben recordar. Y es muy similar al resto de intesino delgado. ¿Ok? Entonces, muy parecido. Incluso en el grado 1 hay hematoma. La diferencia está que en el grado 1 tiene hematoma solo de una porción y en el grado 2 tiene hematoma de más de una porción. Acuérdense que el 2 no tiene cuatro porciones. Entonces, se diferencian un poquito en las porciones. El grado 1 la aceleración superior debe decir la aceleración superficial. Superficial. Listo. El manejo, el procedimiento en ambos casos va a ser muy, muy, muy similar. ¿Ok? Bien. Ahora, he puesto una diapositiva en blanco acá porque dentro de trauma abdominal ustedes deben recordar también a el trauma de la vía urinaria. ¿Ok? Si tienen una hoja adicional, trauma de vía urinaria. Sobre todo a los dos más preguntados que son vejiga y uretra. Sin embargo, voy a ponerles los cuatro. ¿Ok? El trauma renal. Trauma renal, trauma ureteral, trauma de vejiga y trauma de uretra. ¿Ok? Lo pueden hacer en hoja en blanco. Miren, esto es sencillo. Aquí deben recordar cuál es la causa más frecuente, cuál es la clínica característica, cuál es el estudio diagnóstico de elección y cuál es el procedimiento a seguir, ya sea el procedimiento de urgencia o el tratamiento ya de elección. ¿Ok? La causa del trauma renal usualmente es accidente de tránsito. Accidente de tránsito. Generalmente, ¿no? Cuando hay fracturas de las últimas costillas de la parte posterior. La clínica casi siempre se va a referir a hematuria y así a macroscópica o microscópica dependiendo del grado de lesión. En general, hematuria. El diagnóstico se debe realizar con una tomografía, un uro-t. Y el procedimiento a realizar en general va a depender, es decir, si opera o no se opera, va a depender nuevamente de la clínica del paciente, si está estable o inestable, cómo está su hematocrito y demás. Es decir, no depende del grado de lesión tanto, sino del estado del paciente. En todo caso, ¿cuándo es quirúrgico? En principio, cuando está inestable, hemodinámicamente estable. Cuando es grado 5, es decir, cuando hay daño vascular, a veces el grado 4 también puede ser quirúrgico si es que se asocia a inestabilidad. Cuando es monorreno, cuando solo tiene un riñoncito. Bien, listo. De hecho, aquí lo que les pueden preguntar es esto de acá. El estudio de diagnóstico, urotema. El trauma de ureter puede ser por accidentes de tránsito, sí, pero aquí también ya se asocian las hiatrogenias, ¿ok? Sobre todo accidentes durante apendicectomías o histerectomías, que es bastante común, cuando confunden con un ligamento ahí, ¿no? El pobre. Clínicamente se manifiesta como microhematuria. Aquí sí es el sangrado muy microscópico. El ureter tiene una vascularización bastante delgadita, ¿no? El diagnóstico se hace con urografía excretora. Urografía excretora. Y el procedimiento a realizar cuando hay un trauma de ureter es una nefrostomía. ¿Qué es la nefrostomía? No es otra cosa que al riñoncito con su ureter que está ahí seccionadito, le pasan un catéter, puede ser por punción, por lo que sea, fenestrado con sus huequitos para que por ahí salga la pichí, ¿cierto? Hacia afuera, hacia una bolsita. Están ostomizando el riñón, están ostomizando la parte proximal del ureter. Eso no va a resolver el problema, solamente va a evacuar la orina. Posteriormente tienen que hacer una reconstrucción, por supuesto, todos ellos van a pasar a una reconstrucción, ¿no? de la vía urinaria. El trauma de vejiga puede ser por trauma abdominal, arma de fuego, arma blanca, podría ser por accidentes de tránsito, ¿ok? Los accidentes de tránsito generalmente causan lesiones extraperitoneales y los traumas abdominales por arma de fuego y demás pueden causar traumas intraperitoneales. ¿A qué se refiere? Viendo de costadito el peritoneo con los intestinos, la vejiga de costadito, ahí está, con su uretra y el pubis. Se ubican, ¿no? Y atrás está el sacro. Ya está fácil. Esta parte que tiene contacto con el peritoneo se llama intraperitoneal y esta parte que no tiene contacto con el peritoneo se llama extraperitoneal. Esa extraperitoneal está cerca al pubis, así que las fracturas de pubis pueden lesionar la parte extraperitoneal. ¿Ok? Muy bien. En ambos casos sea intraperitoneal o extraperitoneal igual la clínica va a ser macrohematuria o en todo caso hematuria macroscópica como podrían decir. el diagnóstico se va a hacer por cistografía cistografía retrógrada quiere decir que por vía uretral van a ingresar un catéter para pintar la vejiga y pasarle contraste. Llenan de contraste la vejiga y donde está el huequito por ahí va a fugar el contraste, ¿no es cierto? Y le ponen su placa. Pero entra por la uretra a través de una sondita. El tratamiento el procedimiento inicial siempre va a ser evacuar la orina ¿con qué? Con una sonda Foley se coloca una sonda Foley eso es para evacuar la orina nada más. Ahora vamos a ver de acuerdo a la localización de la lesión si la lesión es intraperitoneal siempre va a ser quirúrgica pero si la lesión es extraperitoneal va a depender si tiene menos de 2 centímetros no es quirúrgica solamente se le deja con una sonda Foley y solito espontáneamente se va cerrando pero si es mayor mayor o igual a 2 centímetros entonces si se va a tener que operar ¿ok? hacer una reconstrucción pero el manejo inicial de todas maneras siempre va a ser sonda Foley luego va a depender de dónde está la lesión y qué tamaño tiene ese esquema si revísenlo repásenlo lo que sí quiero que se acuerden es que se le pone sonda Foley aquí la uretra no está mal por eso incluso le pueden hacer sistografía con toda tranquilidad ¿ok? esas dos cosas que he resaltado son las que más les pueden preguntar incluso el urotem de arriba y uretra es lo altamente preguntado lo voy a resaltar perdón lo voy a resaltar porque es lo que más se puede preguntar en vía urinaria en trauma de uretra las causas son generalmente accidentes de tránsito fractura del pubis el pubis entre el pubis y la vejiga y la uretra está el espacio de retzius no olviden y eso está muy cerca y puede puede lesionar la clínica lo más preguntado acá lo voy a poner en una nubecita meatorragia uretrorragia miren que ya no es hematuria micro ni macro ni nada es una hemorragia a veces dicen meatorragia o uretrorragia sangre rojo vivo gotas de sangre más globo vesical que a veces lo maquillan con el término no puede miccionar imposibilidad para la micción ok esto que está en la nubecita es lo más preguntado de todo trauma de vía urinaria el diagnóstico debe hacerse con una uretrografía retrógrada poniendo una sondita ok una sondita pasando un poquito de contraste y se ve la zona de lesión no se coloca sonda foley otra pregunta común y ustedes dirán pero si no coloco sonda foley ¿cómo es que le hago la uretrografía? ah colocan puede ser folio cualquier sondita pero solo se coloca uno o dos centímetros ¿no? para que pueda entrar el contraste a la uretra no es que se atraviese toda la sonda de lesión ni se tiene que llegar a la vejiga lo que se tiene que hacer en vez de colocar sonda foley ¿qué cosa es? colocar una talla vesical talla vesical eso sí muy bien listo si quieren le toman pantallazo si quieren le toman su pantallazo estoy poniendo así en en resaltadito lo más comúnmente preguntado ok esto también fue reciente oretrografía retrógrada y no colocar sonda foley listo ahí está lo más común todo lo más común y no no la